bienvenidos a la montaña de los gatos una de las últimas renovaciones del parque del retiro de madrid estoy en la parte superior es un acceso gratuito y en la parte interior han montado un belén circular que también voy a ver también es gratuito así que voy a una vuelta a partir de aquí para que veáis cómo es toda esta zona pues aquí está el límite norte del parque del retiro con la calle donel se puede subir por una de estas rampas que veis aquí debajo y ya digo que es uno de los últimos sitios que han restaurado en este parque del retiro así que ahora iré bajando para que veáis también cómo son las zonas inferiores de esta montaña de los gatos pues aquí podéis ver las vistas desde una de las partes más altas de esta montaña de los gatos del parque del retiro sitio totalmente desconocido para mí pero que os aconsejo que vengáis a ver porque la verdad es que está muy bien se puede subir un poquito más ahora subiré y luego vais a ver el belén que han montado en la parte inferior belén circular acceso gratuito así que si estáis interesados lo podéis venir a ver ahora vais a poder ver la casita del pescador uno de sus últimos vestigios de este parque del retiro que ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de su historia ahora os volveré a mostrar la montaña de los gatos y luego ya entraré en el interior para poder ver ese belén esta es la montaña de los gatos son dos rampas una accede por la derecha la otra por la izquierda se sube a la parte superior y luego tiene algún acceso al interior en la parte digamos trasera y eso estaba abandonado hasta hace no mucho tiempo así que es bueno que vayamos recuperando este tipo de patrimonio nuevamente la casita del pescador y ya podéis ver que el agua es uno de los elementos más importantes de esta montaña de los gatos y ahí arriba podéis ver desde dónde se puede llegar incluso a grabar y el acceso al interior está un poco más a la izquierda por un pequeño camino de tierra pues ya podéis ver que es un belén de planta circular está justo en el centro del interior de la montaña de los gatos justo abajo del trago luz así que la iluminación natural es bastante buena se representan distintas etapas que tienen que ver con el nacimiento de jesús desde la anunciación a los pastores por ejemplo a la llegada de los reyes magos a belén allá arriba podéis ver el castillo de herodes y aquí podéis ver a los reyes magos aquí están otra vez los reyes magos están en distintos puntos de este belén con los camellos y en lo alto de esa colina se puede ver el castillo de herodes aquí podéis ver a los camellos de los reyes magos y nuevamente otra serie de personajes que siempre ha tenido algún tipo de relación con los belénes aquí podéis ver una madre y su hija en una casa frente a una casa y lo dicho es otro tipo de personajes agricultores panaderos que siempre han sido muy típicos de los belénes navideños seguimos avanzando por el por el pueblo la representación del pueblo y nos vamos acercando ya al nacimiento propiamente dicho aquí podemos verlo ese es el nacimiento de jesús jose y maría así que espero que os haya gustado y y y y y y y y